Con Mariana nos conocimos a través del fútbol, ella es entrenadora de futsal y yo en ese momento era jugadora de futsal. Así fue como una cancha nos unió, un flechazo a primera vista. Comenzamos a salir y bueno, ya después no nos separamos más. Al año estábamos viviendo juntas y después que afianzamos un poco la convivencia dijimos, bueno, si llegamos al año entonces de novias, nos casamos. Y así fue como nos casamos en noviembre del 2011. Yo me tuve que desinhibir por Pame, que no le importaba nada, y por ahí me agarraba la mano en la calle y yo decía, Pame, nada más agarra la mano. Hasta que un día dije, bueno, basta. Creo que la gente hoy está más liberada y hay algunos que todavía no se hallornan, pero creo que son muy pocos hoy en día. Entre la competencia de alto rendimiento y tratar de ser mamás, eran dos cosas que no iban juntas. Entonces ahí fue como tuvimos que priorizar, descansar un tiempo. Para mí el proceso en algún punto fue complicado por el tema que no había una ley que lo avalara. Y tuvimos muchos intentos de baja complicidad y quizás también en una época nuestra donde teníamos mucha tarea, muchas cosas por hacer. Y creo que a veces uno tiene que estar más tranquilo y pensar bien en el momento de que uno va a hacer la fertilización. Gracias a Dios que en el medio tuvimos la ley, pero también, ¿qué pasaba? La ley no se reglamentó. Entonces quizás las obras sociales lo que hacían es darte muchísima vuelta para poder aprobarte una receta. De hecho yo una vez tuve que autorizar cuatro veces modificar una receta para que me la pudieran autorizar. A mí no me importaba nada. Si era ese, eso era el porqué para formar mi familia. Y lo hice y lo hice cuatro veces en un día. La doctora nuestra en ese momento, Liliana Blanco, nos recomendó que yo le done mis óvulos a Mariana. Cuando la doctora me dijo, mirá, vamos a hacer el intento con PAME y que los embriones lleven los óvulos de PAME, para mí fue lo mejor que me dijo la doctora. Era lo mejor que me podía pasar que ese bebé que iba a nacer iba a ser realmente las dos, porque lo iba a llevar yo y ella me había donado los óvulos. Yo me tenía que ir a Chile después de que ella se transfiere dos embriones, después de la fertilización que se hizo, se transfirió dos embriones y en ese momento un día que yo estaba armando la valija para irme a Chile a jugar con San Lorenzo, suena el teléfono y era una colega de ella que la llamaba para que vaya a Chile a dirigir un equipo chileno la misma Copa Libertadores que yo iba a jugar. Y bueno, nos reencontramos acá y nada, teníamos que ver si estábamos embarazadas o no y así fue como nos encontramos en el baño de esta casa y bueno, con un positivo en la mano y estábamos embarazadas de Juana. Unos años más tarde me tocaba pasar y vivirlo a mí, así que decidimos transferirnos dos embriones más de esa fertilización, embriones que estaban congelados, los transfirieron a mi cuerpo y así fue como llegó Eva y ahí nos convertíamos en mamás por segunda vez. El mensaje para todos es que apuesten al amor siempre, que nosotros somos una familia homoparental y que la elegimos así todos los días y que nuestras hijas son lo más lindo que nos pudo haber pasado en la vida. Pasamos por un montón de cosas y creo que lo más importante es esto que formamos, lo que costó construir nuestra familia, que apuesten principalmente al amor, a lo que sienten y que sean libres de elegir a quién amar siempre. Nada es imposible y que si uno se lo propone creo que todo sale bien y termina bien. Y eso, saludos a Juan. ¡Chau! ¡Chau!